Música Aburente que su chico enamorado A una niña rodillera requebró Y de día yo me siento trastornado Porque el fuego de sus ojos me quemó Hay queridos compañeros a hablarme de eso que no me quiero ni acordar Hombre pues que pasó Taburete Casi nada, que como yo estaba hablando de fuego cayó encima de mi un ciento de vigas Caramba pero hubo derrumbamiento Eso creí yo, pero vuelvo la cara y veo un señor que en arbolando un garrote ¡Za! me dio con él las costillas Hombre y usted que hizo Ese era correa retén de bombero, di la voz de fuego y todos cogieron las mangas ¿Dónde es el fuego Taburete? me preguntaban Y yo les dije en mis costillas que las traigo echando sispas Entonces cogieron los petorros, me regaron y yo me fui a mi casa tan fresco Pero para eso no hay derecho, yo soy defensor del piropo Prohibir el piropo es lo mismo que si le quitaran al gato los revoltillos ¡Viva el piropo! ¡Viva! Mientras que cita una mujer que tenga cuerpo y cultura El piropo, el piropo será cosa del dominio universal A pesar de la paliza que sufrió No ha cesado una afición a requebrar Y ya ha estado metido en la prevención Por echarle piropo a un sacristán Hombre, eso le pasa a cualquiera porque yo soy corto de vista Y yo me creí que sería alguna señora viuda, como la vi con faldas y negras ¿Y qué le dijo usted, Taburete? Le digo, ay comadre de mi alma, con qué pena sería el difunto al otro barrio Dejando en este ese cuerpo que es un tarrito de mermelada Ay, quiero usted que moje el dedo Hombre, ¿qué pasó? Y se vuelve el sacristán y me dice Aquí no puede usted mojar nada Si quiere usted, me quita usted el pavilo Y me enseñaba un garrote ¿Y usted qué fue lo que hizo? ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar a correr? Para eso no hay derecho ¡Viva el piropo! ¡Viva! Mientras que exista una mujer que tenga cuerpo y corazón El piropo, el piropo será cosa del dominio universal Dile usted, realera, ¿sabe usted algo de historia? Hombre, sí, señor Hombre, pues, ¿te dice alguna cosa? Sí, usted, al lado Muy Queridísimo Salud Hablar sobre la ciencia de la literatura Sería grave intranscendencia sobre las concretaciones hiperbólicas Que los imponternuzas de los acantilados Muy bien, muy bien Solo quiero daros detalles leves Aunque el resultado en realidad es grave Sobre la historia a través de los tiempos Empieza el mundo con una terminable serie de acontecimientos raros Como lo es Para encontrarse Dios solo en un paraíso Y valerse de medio para ser adá Que un poco de barro Muy bien, muy bien, muy bien Y aquí empieza la escultura En compañía de Adán Construyó a Eva Ellos los dos hicieron a Caín A B y Fer Y como Caín mató a B Se quedó con Fer Y Dios mandó el diluvio ¡Bravo, bravo! Después viene Noel El cual metido en un arca tenía a su hijo C Can y Gafé El vicio de aquella era Era bastante extendido Noel vino Can, Gafé solo Y Gafé con leche Nada debemos deciros A Cajacó Que sus hijos fueron Rubén Simeón Levi Buda Adán Natario César Muley B. Carmin José fue el primer ministro Y su mano B. Carmin No quiso se menos Y al final Fue un siendo bastante feo La era romana Era que Nerón El dominador de la hipocresía Pues tocó una cara por delante Y tenía otra cara por detrás Abusaba de las pobres romanas Que no hay quien me niegue Que eran mujeres de peso Muy bien Atosigada por el acuso Se refugiaron España Y entraron en Toledo Y a cambiar sus nombres Se pusieron Bácula Y aún la pisa ¡Hombre! ¡Qué bien! Os hablaría algo de Atila Que ese rey de los unos Que terminó su imperio En contra de los unos Vinieron los otros Nada más de historia Pues ya hay bastante historia Que en vez de historia Es un cuento ¡Hombre! Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!